Estamos con Rolando Estés Morales y Ángel Morán, nos van a platicar un poco sobre su experiencia con Jean-Geraud Morebius en México. Para mí es un honor estar junto a Ángel Morán, uno de nuestros mejores habitantes. Lo sabemos que en el extranjero se reconoce muchas veces a los autores, muchas veces dicen cómic, aquí le decimos historietas. Pero cuando han llegado historietistas de otros países, y que hemos convivido en algunas ocasiones con ellos, españoles, de Estados Unidos y todo. Pero era sorprendente saber que en Francia había una universidad de historietistas que envidia podíamos tener, porque entre ellos consideraban a uno de los mejores habitantes del mundo, a Jean-Geraud Morebius. Cuando Morebius estuvo aquí, para nosotros era muy sorprendente el hecho hasta de escuchar su mano, ver un dibujo o tener un autógrafo. Pero tuvimos la dicha de compartir, yo por lo personal, casi una filial. Senaido Velázquez me invitó amablemente a participar cuando él estuvo aquí, y llevaba yo sorpresa tras sorpresa. Se me hacía increíble que yo que estuve buscando un tiempo las revistas de Blueberry, maravillosos, y que sabíamos muy bien que el ambiente era muy alanteña, mexicano, y que le retomaban de que él había hecho muchos dibujos allá en Europa, y que era allá aquí. Pero vaya sorpresa que llevo después de caminar unas calles y irnos hasta por el metro, cuando había puestos y puestos y puestos, quien me decía, Rolando, pero ¿cómo es posible? Dice, yo mira, yo me documenté mucho de América. ¿Por qué? Porque es rico en todo lo que tiene. Y ustedes, cada calle que se da, es un escenario, es un escenario. Les faltarían miles de artistas que estén dibujando lo que pasa. Son pocos los demás. Mira, pocos. Y cuando yo admiro también lo que hacen todos ellos, dice, yo me siento identificado porque he estado dos veces en México, me dijo en la ocasión. Muy aparte, tuve la dicha de que él dio una plática que creían que era una cátedra, un pulso, algo así. Él dijo, no, nunca he dado clases de dibujo, pero voy a dar una plática. Qué maravillosa plática. Cuando un dibujante expresa lo que siente, lo que ve y quiere transmitirlo al papel, está lo que es el flacuilo. Es el alma del flacuilo que sigue narrando la historia de su pueblo con su gráfica muy personal. Y que realmente, ahorita que estoy al lado de este gran amigo, Ángel Mura, yo lo siento cuando compartimos etapas que vivimos, que parecen de un sueño, parecen que tuvimos ciencia ficción de todo lo que pasamos. Pero es real. Hay mucho talento en todos los instrumentos. Cuando recibimos la noticia de muebles, sentimos el impacto de que, no más perdimos. Siempre nos han dejado legado cada artista mexicano o extranjero, para que sigamos disfrutando de esa denuncia, de ese legado. Y que nos ayuden a dar muchas gracias. ¿Ya? Bueno. ¿Quién no iba a admirar a este hombre? No lo soñaron, que fue su... Su hombre, su hija, su hija, su hija, su hija, su hija, su hija, su hija. Yo ya lo admiraba también, como dijo antes Rolando, con lo que se publicó aquí, de... ¿Cómo se llama? ¿El Murray? El Murray. Y después ya al conocerlo a él, me dio una impresión muy grata, un hombre sumamente amable, tratable, y además, que realmente admiraba y quería la sección mexicana, cuando dio mis dibujos, dijo, a mí me gusta lo que haces, porque se ve que tienes un dibujo mexicano, podría llamárselo así, ¿no? Dice, ustedes deberían explotar más, como dibujantes, porque es su herencia histórica, eso les gustaría más en el Rolta y todo, creo que si hacen cosas que pueden parecer que hacen los gringos, sí, sí. Inclusive, entonces, estuvimos practicando un largo rato, y sí, me dio una impresión muy marcada, y creo que efectivamente ha sido el dirigente representativo mundialmente, de una gran calidad, y pues dejó aquí mucha escuela, mucha herencia, y creo que será siempre muy bien recordado, dejó ya una estela de conocimientos, de muchos, y seguimos interrogando.